¡EVOLUTION ROCKDIM! ¡EVOLUTION ALLSTAR! ¡Siempre juntos hasta el final! ¡Más vueltos no podemos pagar! ¡EVOLUTION ALLSTAR! ¡ROCKDIM! ¡Siempre juntos hasta el final! ¡EVOLUTION ALLSTAR! ¡ROCKDIM! ¡BREADY! ¡ROCKDIM! ¡ROCKDIM! ¡Siempre juntos hasta el final! ¡GATEJAP! ¡AW YEAH! ¡Siempre juntos hasta el final! ¡Sí! ¡Evolución sin límites ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-O-L-US-I-O-L- creates your排orenur спокойiones de Traductoroo! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E quelpiel можетelo evort mãe! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E CR-P-P-P-P-P-P-P-P-P! ¡Gracias! ¡Gracias!